A pocos días para que comience la campaña de recolección de fruta en Aragón, los agricultores alertan del problema que supone para su trabajo algunas de las medidas decretadas en el actual estado de alarma. Les preocupa, sobre todo, no tener la suficiente mano de obra para llevar a cabo su labor. En estos momentos, con el decreto del estado de alarma y confinamiento, no tenemos todavía idea si contaremos con la mano de obra necesaria para realizar estas labores o no, al no poderse desplazarse los temporeros de sus lugares de origen y de sus países de origen. Por este motivo, Uaga pide que se tomen medidas al respecto. Entre ellas, propone crear una bolsa de empleo con los trabajadores que se han visto afectados por los ERES y los ERTEs, o una legalización provisional de aquellos que no tienen la documentación en regla. Que todo aquel inmigrante que no tenga papeles o que no tenga sus papeles en regla puedan contar con un permiso ocasional o un permiso temporal para poder trabajar y suplir así la mano de obra. En Aragón son necesarias 15.000 personas para poder desarrollar el trabajo básico, la mayoría de ellas procedentes del extranjero, algo que este año, de momento, no parece posible por las restricciones de movilidad impuestas por el Real Decreto.